Bueno, me encuentro aquí fuera de la Diana Cazadora, que es donde está el Hotel St. Regis, que es donde está hospedándose el señor Tim Burton. Aquí está el hotel, y ahí está Tim Burton dentro, pero aquí afuera del hotel hay un grupo de fanáticas de Tim Burton que han estado esperándolo para poder conocerlo. Hola. Hola. ¿Desde cuándo están aquí esperando? Desde ayer, pero hay personas que están desde el viernes. Desde el viernes. ¿Y esto que tienes aquí qué es? ¿Por qué eres tan fanática? Bueno, desde los ocho años me gusta y tengo 16, o sea que prácticamente la mitad de mi vida me ha gustado Tim Burton. Sí. Este es un como Jack de Tim Burton, pero está hecho con técnica de alebrijes, que es una artesanía aquí de México. Se lo quisiera regalar. Mira, muy interesante. Acá hay más fanáticas también que están esperando. ¿Por qué son fanáticas de Tim Burton? Fanáticos. Por cómo es ser, por su persona, por ser diferente. Eso es importante, lo que transmiten en sus películas. Claro. No se conforman con lo que todos hacen, él tiene que hacer su estilo bonito y así ha llegado muy lejos. Claro, ha llegado muy lejos. Y aquí también hay más fanáticas que están aquí protegiéndose bajo el sol. Cuéntame un poquito del fanatismo, por qué lo siguen por tanto tiempo. Pues yo llevo 10 años y llévenlo por sus películas que son tan geniales. Sus personajes tan característicos, las tramas de sus películas. Bueno, a mí me parece excelente. ¿Cuál es tu película favorita de él? ¿Tienes alguna favorita? Ah, bueno, me gustan, bueno, me gustan todas, pero yo creo que entre ellas sería Beetlejuice. Beetlejuice. Periódicos, periódicos, todo. Ah, ¿dónde saliste allí? Lo que hace, me ha enseñado que puede ser diferente, está bien y que tiene que valer lo que la demás gente piense de mí. Claro. Pero, ¿algunas películas favoritas tienen ustedes o simplemente...? No, sí, Sweeney Todd. ¿Sweeney Todd es tu favorita? Bueno, el musical es también... Y tú tienes un regalo aquí especial para él. Ah, sí, este yo lo hice basado como en su estilo. Y lo hice como hace 10 años, tengo 20, cuando tenía 10 años. ¿De verdad? Sí, se llama Bebedusa. Ah, mira. Y aquí dice... Team, you are my Vincent Price. Y ahí también tienes Corpse of the Bride. ¿Los dibujos lo hiciste tú misma? Sí. Sí. Es como aquí él llora hoy. Bueno. Y aquí también hay más fanáticos, todos esperando, todos esperando. Ah, ¿y tú quieres que se case contigo? Se va a casar conmigo. Se va a casar contigo. Qué bueno. Gracias. Bueno, ¿cuál es el mensaje para todos los seguidores de Team Borton a lo largo del mundo? ¿Cuál es el mensaje para todos los seguidores de Team Borton? ¿Qué mensaje sería? No tienen, Carlos. Pues es que, más bien, en serio, no es el mensaje para Team Borton. Es decirle que hay mucha gente que lo aprecia y que realmente admira su forma de ser y su trabajo. Más que su trabajo, él como una persona. Mira, súper libro. Bueno. Mucha suerte y ojalá que llegue. Muchas gracias. Que venga a saludarlos a todos. Gracias.